La campaña de la gambeta es que Blatter no gaste un mango. Exacto, ¿cómo puede optimizar recursos? Si vienen abajo los techos de los estadios, no gastemos guitarras en la ceremonia inaugural. Yo estoy proponiendo a mis amigos, los amigos de Box Pop, para que vayan sin instrumentos, porque vos decís, mirá, son varios, son muchos, sí, morfán, sí, morfán. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No se enchufa nada. No hay que enchufar guitarra, no hay que trasladar, te ahorrás plete. Cada uno es un instrumento musical, en forma humana. Puede que hay un colectivo por su cuenta. En dos autos van todos, viajan por acá. Y van a hacer temas del Mundial para que Blatter abran los ojos, a vispe de alguna vez para él siempre, cómo los chicos podrían abrir la ceremonia del Mundial. Por ejemplo, en el estadio en Brasil, ceremonia inaugural. Sí. Antes del partido inaugural, los pibes pueden estar, los chicos de Box Pop pueden estar, y ahorrarse todas las parafernañas, las pavadas, la nina Mercury y todo eso. ¿Querés probar un poquito de rock pesado? Me encantaría. ¿Podemos hacer un rock pesado breve? Los cagué la vida, ¿no? Un ACDC, pero medio, medio, medio. Segundo, vamos. A ver. Es ecológico, es ecológico, no contamina al medio ambiente. Yo te digo algo, no sé si en la ceremonia inaugural del Mundial, pero que vos ya lo estabas viendo para algún entretiempo, algún partido, para alguna cosa, no. Porque ahora se van a meter con temas de fútbol. Los alumnos están con temas de fútbol, hacen lo que vos quieras, te pueden hacer lo que vos quieras. Pero vamos a ver el tema del fútbol, vamos a ver el tema del Mundial, para que Blatter hable a los ojos. Para vos, Blatter, que te vas a gastar fortuna en la ceremonia inaugural, los pibes lo resuelven con sus propias gargantas. ¡Box Pop! Forse no será una canzone, a cambiare le regole del gioco. No, 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 no. Arriba un privido, te traje la vida. Tiri, 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 tiri. Yo di en una abracción, la polia. ¡Hey! No te magiqué, hice buen gol. ¡Somé tu gol! Soto el cielo y un estado de Italia. ¡Somé tu gol! 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 ¡Bien!